Chequeamos si está Frenkie en línea, sí, pues, y ahora vamos prontito con él, rapidito, ¿ya tenemos el parte o no? ¿Ha llegado aún el parte oficial COVID-19? Hasta que se reno. Bueno, bárbaro, vamos entonces con Frenkie, que lo tenemos, ¿dónde está Frenkie con sus remeras que le quedan tan bien? Buen día, buen día, ¿me escuchan bien? Perfecto, reguete bien. Perfecto, nos encontramos justamente en el hospital de campaña, pero para hablar de una jornada muy interesante que se va a brindar el miércoles, el domingo, perdón, digo bien, la cuestión es muy linda e interesante, Tere, el domingo van a estar realizando en el Camacuá, me encuentro con Florencia Espósito, ella es miembro de una agrupación que busca generar la adopción de mascotas, digamos, en lo que sería en la ciudad de Corrientes, así que, bueno, la molestamos un poquito para que salga desde el hospital de campaña y para hablar un poco acerca de esta causa. Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la iniciativa de la jornada de adopción surgió a partir de la cantidad de casos que estamos teniendo en este momento. Yo dirijo el grupo Palitas Callejera, que lo fundamos hace dos años, en pleno inicio de la pandemia, y bueno, ahora estamos con una gran cantidad de casos de perros, gatos, cachorros, todas las edades, y bueno, la idea es poder visibilizar un poco y concientizar a la gente, y además fomentar la adopción. ¿Qué requisitos se necesitan para poder adoptar a un animal? Bueno, principalmente solicitamos siempre que tengan solvencia económica, porque mantener a un animal implica casos de vacuna, castración, un buen alimento, solicitamos que por lo final tengan un patio cerrado, que sus animales estén bien cuidados, y básicamente eso es lo que más pedimos, se suele hacer una entrevista previa por teléfono, y a partir de la concreción de todos los datos, hacemos la adopción. O sea, el domingo van a estar por la tarde, ¿a qué hora? De 18.30 a 20.30. ¿La gente va a poder concurrir, va a poder ver a los animales, o es una cuestión de entrevista formal más que nada, y después ven virtualmente quizás a qué animal le toca llevar a su casa? Claro, bueno, la idea es que puedan venir y conocer a los animales que tenemos en adopción, y a partir de eso van a poder llenar un formulario, sí, con los datos básicos, y poder proveerles un teléfono para que puedan comunicarse, y después se hace la entrevista, no es que se van a poder llevar los animales en ese momento, no es como, digamos, se hacía antes en el Mitre. Claro, es un periodo de evaluación, digamos. Exactamente, es más para que puedan conocerlos, porque hoy en día nos manejamos mucho por fotos, por toda esta cuestión de la pandemia, no es muy conveniente que cada persona vaya a las casas a conocer los animalitos que tenemos en tránsito, entonces la idea es más que puedan verlos, y si les interesa alguno, hacemos ahí como una breve entrevista, les proveemos el número de teléfono, y a partir de eso se hace después la adopción. Por ahí se tienen que encontrar con situaciones bastante desagradables, como el rescate de animales que son arrojados en bols, ¿sigue apareciendo eso este año, por ejemplo? Sí, la verdad que sí, o sea, hace dos años, cuando empezamos, habíamos empezado justamente por una mamá con siete perritos que habían dejado en un baldío, y la verdad que sí, o sea, sigue siendo bastante la cantidad de animales que siguen dejando en situación de calle, por lo general adultos, enfermos, viejitos, por eso es lo que nosotros también insistimos tanto con la tenencia responsable, porque tener un animal no es solamente darle comida en el patio, sino también que tengan chapita, que anden con correo y collar por la calle, que estén vacunados, que estén castrados, muchos casos, o sea, nosotros comentamos muchísimo la castración, trabajamos con varias asociaciones, y la idea es justamente evitar que los animales, por ejemplo, se escapen y sean atropellados en la calle, o también a veces vemos animalitos que están en situación de calle, perros, gatos, lo que sea, digamos, y de acuerdo a la cantidad de tránsito que tengamos disponible, ahí recién hacemos el rescate. Supongamos que alguna persona adopta justamente un perro, queda registrado, y finalmente o se le pierde o lo extravia o le chocan, digamos, ¿ustedes tienen un registro para más adelante por si vuelve a querer adoptar? Sí, nosotros todas las adopciones las hacemos, la entrevista primero, se va a la casa a conocer, y ahí se hace un contrato de adopción. Nosotros a partir del contrato de adopción tenemos un registro de todos los adoptantes, y están todos agendados, o sea, que si por ejemplo, en el seguimiento el animal le pasó algo, no cumplió con las vacunas, se le perdió, se le murió, y no puede justificar la razón, esta persona directamente pasa una lista donde no se le da más animales, y se comparte con otros grupos. O sea, por lo general tenemos una red donde vamos como identificando quiénes son personas que no son responsables para un animal. Perfecto. Siri, no sé si tienen alguna pregunta para realizarle a Florencia, en este momento le pasó el retorno. Bueno, dale, Florencia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, ¿es más difícil lograr que adopten perritos grandes, digo, perros adultos, o la gente igual lo hace? Sí, por lo general los adultos son los más difíciles. Bueno, ahora es justo que hay un montón de autos pasando. Es más difícil que adopten perros adultos. Por lo general hay mucho prejuicio, muchas ideas en torno a que ellos puedan adaptarse en las casas. Se readaptan. Sí, se readaptan. Por lo general todos los que adoptan adultos son los que tienen mejores experiencias. Sí, sí, sí. Los cachorros a veces los adoptan y a los tres, cuatro meses los devuelven. Claro, porque hay que tenerle mucha paciencia a un cachorro. ¿Cuántos animales tienen ustedes en este momento como para dar en adopción? Ahora en este momento tenemos tres adultos, un viejito y dos adultos, y tenemos siete cachorros en adopción. ¿Siete cachorros? Sí, aparte van a ir dos grupos más que van a llevar tres perros más. Y después personas que nos pidieron para poder llevar gatitos. Gatitos y perritos. Domingo, entonces, esta jornada, ¿dónde y a qué hora, Florencia? Sería el domingo 16 en el Parque Cambacuá. Vamos a estar en la zona que es más cercana a la calle de Buenos Aires. Sí. Y 9 de julio, creo que. Y, sí, San Luis y 9 de julio. Exacto. Más esa zona de 18.30 a 20.30. Bien. Por ahí... Damos, obviamente, también a todas las personas o adoptantes que nos escuchen, que quieran ir también a comentar su experiencia. O personas que han adoptado, sería ideal también para que puedan contar un poquito cómo funciona esto. Claro. Y, de paso, por ahí, si alguien quiere colaborar con algún alimento, también no vendría nada mal, ¿no? Exacto. Nosotros, este día, vamos a tener una alcancía para la gente que quiera donar económicamente. También vamos a recibir alimentos, sábanas, jipetas, cuchas, todo lo que aparece en la página que necesitamos en este momento. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Ojalá que tengan mucho éxito con la jornada y que haya mucha gente interesada en llevar algún pichichus a la casa. Ay, ojalá, sí. Muchas gracias por darnos también el espacio para poder comunicar un poco de esto. Bueno, dale. Un beso grande para vos. ¿Frenki? Sí, Tere. Bueno, está bueno, está bueno. Ojalá que vaya la gente. Y el que tiene ganas de adoptar un animal, seguro va a tener toda la paciencia que implica ir, hacerse conocer. Y esto que dicen de que tiene que tener una solvencia económica es súper cierto, porque tener un perro no es, o sea, tenerlo nomás ahí atado y tirarlo un hueso. Hay que cuidarlo, hay que vacunarlo, hay que tenerlo bien al animal, sobre todo si uno lo va a adoptar, porque seguramente vienen de situaciones muy difíciles los perros perros callejeros. Patitas Callejeras, dijo el nombre de su asociación. Exactamente, Patitas Callejeras, y bueno, trabajan hace dos años. Bien, perfecto. Por ahí para buscarnos en las redes sociales. Gracias, Frenki. Un beso para usted. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos seguramente en el festival o en un rato. Veremos. Sería lindo en un rato, Frenki. Ahí está, obviamente, obviamente. Gracias. Bueno, Gustavo, tenemos el... Ay, feo. Feo, ¿ya otra vez? Sí, sí, sí. Estamos hablando del partido oficial de COVID-19. Sí, feo sobre todo...